Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Ya tenemos la presencia de 15 estudiantes. Es un buen número. Ok, lo que vamos a ver hoy día, vamos a empezar de nuevo, vamos a trabajar como el día de ayer. Les voy a dejar un par de problemas o tres y ustedes van a reflexionar de acuerdo alrededor del tema. Cada uno trabaja solo, cada uno trabaja solo y suspendemos simplemente la actividad por unos 5 a 10 minutos, máximo 10 minutos. Lo que quisiera que vean es, voy a compartir esta pantalla. A ver. Sí, me confirman si todos estamos viendo lo mismo. Sí, no escucho a nadie, nadie dice nada. Ok. Muy bien, lo que están viendo entonces es unos esquemas para graficar una función de demanda. ¿No? Entonces yo voy a graficar las funciones de demanda. Voy a graficar una función de demanda aquí. Ahí la tienen. Esta es una función de demanda. Ahí la tienen. Esta es una función de demanda. Y voy a graficar una función de demanda aquí. Y esta también es una función de demanda. Ok. Cada uno de ustedes, voy a ver si la puedo checar para que pueda ocupar toda la pantalla. Ahí lo tienen, ¿eh? Para que lo puedan apreciar todo. Lo que tienen es un primer gráfico. Arriba a la izquierda con una función de demanda. Arriba a la derecha una función de demanda. Y abajo a la izquierda, a ver si la pego un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Una función de demanda, ¿no? Y les voy a dejar aquí pintado nada más la función de oferta. Esta función de oferta es parte del origen, ¿ya? Parte del origen, ¿de acuerdo? Es una función de oferta. Es una función de oferta. Ustedes pasan la función de oferta por donde quieran y lo que quisiera es que ustedes analicen el resultado, ¿no? Ahora no vamos a abrir ningún grupo. Vamos a parar la reunión por 10 minutos exactamente. Y después de 10 minutos que retornamos, todo el mundo va a prender sus cámaras como el día de ayer y vamos a conversar abiertamente. ¿Alguna consulta sobre lo que les estamos pidiendo? Ok. No hay ninguna consulta, entonces vamos a... Ok, muy bien. Todo el mundo con cámaras, por favor. Todo el mundo con cámaras. Muy bien. Ok. Vamos a empezar entonces el trabajo del día de hoy. Vamos a tratar de ser breves, ¿no? Vamos a empezar entonces con esto. Vamos a colocar la función de demanda. Vamos a colocar la función de demanda aquí. Ok. Y vamos a preguntarle, a ver... A ver, a John González. John González, tienes la función de oferta y la función de demanda de arriba a la izquierda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Está sin micro, ¿eh? 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 John González. Muy bien. John González no está, pero sí está. Entonces voy a informar esto de un alumno que registra asistencia, pero no está. John González, entonces, está fuera de la hora, ¿eh? Y voy a informar esto. Oye, vamos a continuar. A Gallardo Calderón. Sí, profesor. Ok. La pregunta es esta. Tienes el gráfico de arriba a la izquierda. Tienes el capítulo 4, modelo de oferta y demanda. Tienes la función de demanda y tienes la función de oferta. Las funciones de demanda están dibujadas con color rojo. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, ¿cuál es tu análisis con relación a ese mercado? En ese mercado, en el mercado, la demanda es constante y el precio va aumentando. Ah, podrías aumentar un poco tu volumen. ¿La demanda es constante, dices? Sí. Ok. ¿Qué significa la demanda constante? A ver, dame una cantidad. ¿Quieres dame un número? 80. ¿Cuánto? ¿80? Sí, 80. Entonces, acá yo tengo 80. Ok. ¿Qué más? O sea, el animal es constante. Muy bien, muy bien. El animal es constante. ¿Qué más? Bueno, no importa el precio del producto, la gente va a seguir comprando la misma cantidad sin aumentar. O cada, ese es otro dato que es extraordinariamente importante, ¿no? Es decir, lo que me estás diciendo es que yo tengo acá un precio, yo tengo acá un precio, ¿sí? Ok. Entonces, dame tú el precio. Digamos, 180. 180, digamos, es el precio. Ok. Ahí tienes el precio 180. Es decir, cuando el precio es 180, los demandantes compran 80, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si se produce, por ejemplo, una expansión de demanda, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu análisis? El precio disminuye, pero la demanda no se expande, sí, sí, no se queda ahí. Ok. Entonces, una primera conclusión que es extraordinariamente importante es, para estos casos, estos casos, ¿sí? La demanda, perdón, la oferta, la oferta determina el precio, ¿sí? La oferta es la que está determinada el precio, porque expansión de oferta, se cae el precio, contracción de oferta, sube el precio y la demanda. Y la demanda determina la misma cantidad. Ojo, no es lo mismo decir, la oferta determina el precio, pero no el mismo precio. Si no, en este caso, puede ser cualquier precio. El precio puede ser mayor, puede ser menor, pero la cantidad no va a cambiar. Muy bien, muy bien, excelente. A ver, ¿qué es lo que pasa si la demanda determina la misma cantidad? Otra pregunta. Ah, Darlene, por favor. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ok. Bueno, Darlene, dime tú más bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué bien estamos hablando? ¿En qué crees tú que puede tener ese tipo de característica? Bueno, para el primer gráfico podría ser la insulina, porque, por ejemplo, las personas diabéticas, el precio, ellos requieren una cantidad exacta de insulina. Entonces, si el precio de la insulina subiera o bajara, a ellos no les va a importar eso, porque ellos necesitan esta cantidad específica para su tratamiento. Al contrario, sí creo que podría traer consecuencias consumir más o menos insulina. Por eso es que su cantidad no varía, depende del precio. Bueno, lo que me estás diciendo, en realidad, es que la demanda no reacciona frente a los cambios en el precio. No reacciona. O sea, hay una expansión de oferta y, bueno, cae el precio, pero no compras más. Hay una contracción de oferta y el precio sube, pero no compras más, menos. Siempre compras lo mismo, ¿no? Entonces, la demanda no reacciona frente a los cambios en los precios. En otras palabras, lo que vamos a decir es, el término técnico es, la demanda es perfectamente inelástica al precio, ¿no? Inelástica al precio. ¿Cuál es la idea de inelástica al precio? Que cualquiera que sea el precio, inelástico, piensen en eso, en un elástico. Entonces, hay unos elásticos tan, tan rígidos que, por más fuerza que ustedes le impongan a los extremos, pues no cambia la magnitud, no cambia la longitud, el tamaño, ¿no? Entonces, es perfectamente inelástico al precio, ¿ok? Muy bien, quiere decirle que si tenemos curvas de demanda perfectamente verticales, estamos hablando, como nos dice Larlene de Bienes, que tienen unas características muy precisas, ¿no? En el campo médico que tú has señalado, la diabetes, no cualquier diabetes, creo que es una diabetes, no sé, grado X, no sé bien el término, pero eso implica la dotación de insulina para el paciente, ¿no? Entonces, si el precio sube, no importa, el paciente hace lo que sea, pero lo paga, porque necesita su cantidad de insulina. En general, podríamos decir, ya para salir del campo de la medicina, podríamos hablar de adicciones, ¿no? Y ya eso no es necesariamente el campo estricto de la medicina de adicción, ¿no? La gente fuma, por ejemplo, ¿no? El profesor nuestro, muy querido, murió un año antes de la pandemia, ¿no? Y él era un fumador empedernido, ¿no? Empedernido, ¿no? Estaba muy enfermo. Por favor. Muy bien. A ver, yo les doy la opción de compartir pantalla y ustedes se ponen a escribir en la pantalla. Quiten eso. Insisto. Dijen de hacer ese tipo de cosas. Bueno, vamos a tener que tomar acciones, pues, ¿no? Vamos a tener que tomar acciones. Es decir, se les está dando libertad, estamos trabajando, y simplemente se meten a fastidiar. Hace poco ha habido un problema con un profesor en electrónica que dijo tonterías con relación a sus alumnos, y creo que a ustedes se los comenté. Y le dije a profesores peores, ¿no? Mucho peores, que se ponen a mentar la madre, a disfrutar. Y tienen decenas de miles, de miles de visitas en YouTube, ¿eh? De los chicos que publican esos videos. Ahí nadie se ha inquietado, nadie se ha molestado de eso, ¿no? De un profesor de ese tipo. Y bueno, acá se están metiendo ya a la pantalla. Bueno, voy a tener que tomar otro tipo de medidas, lamentablemente. Hablaba entonces de adicciones, ¿no? Y hablaba de este profesor, ¿no? Un día conversé con él, ¿no? Y él me dice, Pereira, me dice, ¿tú sabes cuántos años más voy a vivir si dejo de fumar? Bueno, no sé él. Bueno, voy a vivir un año más, ¿no? Y inmediatamente me dijo, ¿sabes para qué M quiero yo vivir un año más? Es decir, principio número cuatro, la gente toma decisiones, ¿no es cierto? Frente a incentivos. Principio número tres, la gente toma decisiones en el margen, ¿no? Es decir, si yo dejo de fumar al nivel en que ya me encuentro, donde he fumado 50 años de mi vida, lo que voy a tener es un incremento muy grande en malestar que en bienestar. O sea, vivir un año más, pero en condiciones donde no siento ningún bienestar, no me conviene. Y se llevo fumando y se murió, ¿no? De repente nos enteramos, se pudo mal y se murió. Adicción, ¿no? Pero es una adicción, no sé cuánto fumaba. Él fue mi profesor de maestría. Él entraba a las clases de maestría, él enseñaba planificación. Él entraba con una cajetilla de cigarrillos a la mitad, terminaba la cajetilla de cigarrillos, prendía una nueva cajetilla de cigarrillos y se iba con esa segunda cajetilla de cigarrillos a la mitad. Es decir, en una clase, era clase de tres horas, fumaba 20 cigarrillos. Y bueno, eso es adicción, eso es una cuba de demanda perfectamente inelástica, como estamos indicando acá, ¿no? Perfectamente inelástica. Vamos ahora a ver el segundo gráfico, ¿no? Y vamos a preguntarle ahora a ver a Engelberg. Engelberg, con relación al segundo gráfico, yo voy a colocar entonces la curva de demanda, perdón, la curva de oferta ahí. ¿Y cuál es tu análisis? Buenos días, profesor. Buenos días. En la curva de demanda es una demanda constante. El precio... Un precio nada más, sí. Ah, ok. Entonces, al revés, la cosa anterior no es una cantidad constante. Claro. Solamente el precio, en cambio, porque en la anterior sí, era al revés. Bueno, hagamos una cosa, Engelberg, hagamos una cosa. Díctame tú la ecuación de la función de demanda primera, la que está arriba a la izquierda. Díctame tú la ecuación. Puede ser... Acá vamos a colocar... es igual a 150, porque está un poco abajo de la otra. Estoy hablando del primer gráfico de la izquierda, ¿eh? Ah, bien. Quiero que me digas la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? De la ecuación de la demanda sería X igual a 80. Ah, yo no sé qué cosa es X, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. Este es tu función. Ahora dame entonces la función de demanda acá. ¿Cuál es tu función de demanda? La ecuación. P igual a 150. P igual a un valor cualquier arbitrario, ¿no? Que tú has pensado, ¿no? ¿No es cierto? En este caso es 150. ¿Ok? Listo. Pero eso no es la demanda. Perdón, eso es la demanda. ¿Qué pasa con la oferta? Si yo cojo la oferta y hago una expansión de oferta, ¿qué es lo que ocurre? O hago una contracción de oferta, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es tu análisis? Cuando la función de la oferta se contrae, puede ser que la cantidad la cantidad de equilibrio disminuye también. A ver, ¿por qué no utilizamos la reflexión que pusimos al otro lado? Para este caso, ¿no? ¿Quién determina el precio? ¿Determina el precio? ¿Determina el precio este...? ¿Ya no recuerdo el vendedor y el comprador o si no el mercado? ¿No? No, 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 no. A ver, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Alguien más quiere intervenir? Para estos casos... No, la demanda determina el precio, por favor. Ok, para estos casos la demanda determina la demanda determina determina el precio. Ok. Y la oferta determina la cantidad, ¿no? ¿No es cierto? Determina la cantidad. Ok. Y estamos hablando y estamos hablando de la demanda, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos diciendo acá, estoy continuando con el texto de abajo, ¿no? la demanda, ¿no? La demanda no reacciona frente a los cambios en el precio. ¿Sí? O sea, la demanda no reacciona frente a los cambios en el precio. Acá, la demanda no reacciona frente a los cambios en la cantidad. Ok. No hay ninguna reacción ahí. Y ahí podríamos darle un nombre también, ¿no? Ese nombre es la demanda es perfectamente elástica, ¿no? Precio, ¿no? O sea, cualquiera que sea el precio, ustedes cambian la cantidad, ¿no? Ustedes pueden estar en esta cantidad, en esta cantidad, o esta cantidad, o esta cantidad, o esta cantidad, o al infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos al tercer caso. Vamos al tercer caso. Y vamos a preguntar ahora a, a ver, vamos a preguntarle a Kevin. ¿Estás ahí, Kevin? Sí, profe. Ok, Kevin. ¿Qué nos puede decir sobre el tercer caso? Sobre el tercer caso que... Medio complicado, ¿no? Voy a colocarte la función de oferta, ¿de acuerdo? Para encontrar el equilibrio del mercado. Ya está. ¿Qué nos puede decir ahí? José, profe, ¿qué puedo decir así como está cuando se expande la oferta? ¿Qué nos puede decir a él? A él, porque esta parte es complicada, ¿no es cierto? O sea, primero hemos tenido una curva de demanda perfectamente vertical, una curva de demanda perfectamente horizontal. En el caso de una curva de demanda perfectamente vertical, decimos, mira, no importa lo que pasa con la oferta, la cantidad no va a cambiar. Cuando tenemos una curva de demanda perfectamente horizontal, decimos, mira, no importa con la oferta, el precio no va a cambiar, ¿sí? Y ahora nos encontramos con una función de demanda no lineal, ¿no? ¿Qué figura geométrica se te ocurre frente a esa gráfica? ¿Qué figura geométrica se te ocurre frente a esa gráfica? En la demanda es una hipérbola, ¿no? Una hipérbola, ¿no es cierto? O si quieres, la rama positiva de una hipérbola, ¿no? ¿Se te antoja alguna ecuación? ¿No? Por ejemplo, digo, P por Q igual a K caramba, P por Q igual a K podría ser la ecuación de esa función de demanda dado que me dice que es una hipérbola rectangular. K es una constante cualquiera, PQ igual 100, ¿no? Sí, ok. Si eso es así, eso indica dos cosas, ¿no? Por ejemplo, de que P es igual, ¿no es cierto? a Q partido K pero también me está diciendo de que Q es igual a P partido K, ¿no? Ok. Y eso significa de que esa función de demanda cumple con la ley de la demanda, ¿no? Es decir, a medida de que en la primera relación P igual a Q sobre K a medida de que este la cantidad aumenta, ¿no es cierto? Tú encuentras de que la relación, perdón, acá hemos hecho en ambos casos lo he hecho mal, en ambos casos lo he hecho mal, es K sobre Q y acá es K sobre P, ok, muy bien. En ambos casos lo que estamos diciendo es que hay una relación inversa entre cantidad y precio o entre precio y cantidad, ¿no? entonces se cumple la ley de la demanda, ¿no? Atención acá, atención con esto, ¿no? La función de oferta es una función cualquiera de oferta, una función lineal, independiente, positiva, ¿no? vamos a hacer una cosa, vamos a trazar el punto, el punto donde se encuentra el equilibrio del mercado, ahí está, ¿sí? Ahí está el punto donde está el equilibrio del mercado, ¿correcto? Muy bien, y yo te pregunto, ahora, vamos a hacer un cambio a partir de este momento, ¿eh? A partir de este momento, ¿no? Cuando estudiamos demanda o la oferta, no somos consumidores, somos empresarios, es decir, somos vendedores, ¿eh? Vamos a hacer ese cambio. Entonces, vamos a imaginar que nos estamos encontrando en un punto como este en el mercado, ¿no? En el mercado estamos en un punto como este, ¿de acuerdo? tú estás ahí, en ese punto, Kevin. Pregunto, ¿qué cosa es K para ti? ¿Qué cosa es K para ti? Pregunta para todos, ¿qué cosa sería K para ustedes que? que ustedes están en el mercado con esa curva de demanda, esa curva de oferta, tienen una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio? Entonces, ¿qué sería para ustedes K? Sería como el ingreso total. Genial, ¿no es cierto? Entonces, lo que tendríamos es que esa área genera un rectángulo, esta área genera un rectángulo, ¿de acuerdo? Y ese rectángulo es el ingreso total, efectivamente, ustedes me dicen, esto es el ingreso total que es P por Q, es P por Q, ¿listo? Ahora, vamos a hacer el desplazamiento, ¿ya? O sea, lo que hemos hecho en los otros casos, ¿no? Vamos a hacer el desplazamiento. Por ejemplo, vamos a hacer una expansión de oferta, ¿eh? Vamos a hacer una expansión de oferta. Al hacer una expansión de oferta, entonces, eh, nos vamos a encontrar con otro equilibrio, ¿no? Entonces, se van a desplazar ustedes por la curva de demanda hasta llegar al nuevo punto de equilibrio, ¿sí? y ahora podemos graficar el ingreso total también, nuevamente, vamos a graficar el ingreso total, esta vez el ingreso total es algo así, ¿no? ¿cierto? Entonces, es así, es así, ok. Ahora, podríamos encontrarnos con una contracción de oferta, ¿no? Otro movimiento, ¿no? Que sería una contracción de oferta. Entonces, ustedes se enfrenten en el mercado a esta contracción de oferta y se van a ubicar pues este, a ver, se van a ubicar en otro punto de equilibrio y acá tienen otro punto de equilibrio. ¿Listo? Ok. Y también puedo calcular el ingreso total allí, ¿no? En este caso sería un rectángulo vertical, ¿no? Yo puedo tener acá también el ingreso total. Pregunto para todos, ¿eh? para todos. ¿Qué ha pasado con el ingreso total en los tres casos cuando la función de demanda es P por Q igual a K? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, vamos a preguntarle a Mayra. que nos dice Mayra. Sí, profesor, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? P por Q es la función de demanda de este mercado. A eso en matemáticas creo que le llaman forma implícita, ¿no? No es una forma explícita, ¿no? Yo creo que le llaman forma implícita, ¿no? De la función. La función es P función de o Q función de pero este es P por Q igual a K entonces está bajo su forma implícita. Al despejar P o al despejar Q encontramos de que nos dijo Kevin se trata de un epérbola rectangular el lado positivo y hemos buscado el equilibrio del mercado y siguiendo el modelo de oferta y demanda hemos hecho expansión y contracción de la oferta y nos hemos encontrado con tres puntos de equilibrio. Para cada uno de los tres puntos de equilibrio hemos medido el ingreso total, o sea, P por Q eso quiere decir atención que el área del rectángulo vertical el área del rectángulo horizontal y el área del rectángulo inicial ¿qué valor tiene? Esa era la pregunta para ti Mayra ¿cuál es el valor de esa área? ¿alguien que tenga una idea? Buenos días Mesa adelante el área debe es constante es igual es es igual entonces es K ¿no es cierto? Claro es K entonces el área de acá es K el área aquí es K y el área aquí es K ¿no es cierto? ¿por qué? porque P por Q es igual a K ¿y qué cosa es P por Q? P es el precio que es el ingreso por unidad de cada unidad que vendo y Q es el número de unidades que estoy vendiendo entonces ustedes se están encontrando acá con un caso bien interesante con un caso bien interesante donde se encuentran con una función de demanda para la empresa ¿no? para una empresa en la cual la empresa en realidad no tiene política de precios porque si la empresa sube el precio el ingreso total no cambia si la empresa baja el precio el ingreso total no cambia en otras palabras la empresa no tiene esta empresa no tiene política de precios ¿no? no tiene política de precios ¿no? ¿sí? política de precios ¿estamos? entonces miren si están encontrando ustedes con formas de la curva de demanda y de la curva de oferta que son diferentes y que van a tener un nivel de reacción diferente a los cambios en el mercado básicamente a los cambios en el precio ¿no? unos reaccionan fuertemente frente al precio los otros no reaccionan frente al precio ¿qué les parecería si yo hago un añadido acá y yo voy a coger mi función de oferta y esta función de oferta la voy a colocar pero así fíjense voy a colocar la función de oferta así listo ahora voy a traer la función de demanda voy a traer la función de demanda acá y ahí la tienen entonces ojo lo que estoy diciendo es que esta es mi función de demanda ustedes pueden jugar al revés si quieren y esta es mi función de oferta ese de supply no oferta y ahí la pregunta es ¿qué diablos es esto? o sea ¿qué me está diciendo esto con relación a algún tipo de mercado aparte de ser una curiosidad ¿no? ¿estamos? en ese caso la oferta es perfectamente elástica y la demanda es perfectamente inelástica entonces lo voy a escribir acá acá tienen una oferta perfectamente elástica tal como vimos arriba inelástica para la demanda y la demanda es perfectamente inelástica ¿no? había que ponerse a pensar en qué tipo de bienes puede ocurrir cosas como esta lo que les he mostrado lo que les he mostrado con este este estos pequeños problemitas para que ustedes vean recuerden el modelo matemático el modelo de moja de cálculo el modelo de oferta y demanda y los desplazamientos la matriz de 3x3 o la gráfica de la matriz de 3x3 que vieron ayer ¿no? y entonces eso nos lleva a un tema importante no sé si hasta aquí hay alguna pregunta ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes? a ver al parecer no vamos a dejar de compartir a ver acá tengo no sé si hay alguna intervención sí ok la respuesta era correcta la de acá vamos a dejar de compartir y vamos a compartir otra cosa a ver un momento ok y entonces vamos a compartir ahora esto ok me confirma si todos estamos aquí sí profesor gracias me has doctorado creo no sobre todo felizmente ok este es Manchus 5 entonces este es Manchus 5 ¿no? bueno quería decirles de que la señorita Jason me llamó muy temprano para darme la buena noticia de que no venía a clases esa no es la buena noticia la buena noticia es que tenía programada creo que a las 9 de la mañana su vacunación y me apareció una gran noticia una gran noticia me pasó lo mismo anteayer con un chico de microeconomía 2 ¿no? ya están ustedes felizmente en en el en el grupo más joven que entra programación de vacunación y es una buena noticia espero que alguno de ustedes ya esté programado o todos ya estén vacunados sería excelente ¿no? y bueno el ministro se va y se ha dicho de que va a conversar y ya empezó a conversar con las universidades para retomar las clases presenciales en mi opinión sería lamentable sería lamentable o sea yo creo que hay que volver a la presencialidad pero no como siempre o sea tenemos más de 200.000 muertos que creo que hay que rendir el homenaje y no volver a los de antes ¿no? en mi opinión lo que sería volver es algo híbrido ¿no? tengamos clases presenciales pero de repente pues con la mitad o la tercera parte de alumnos y tal vez en rotaciones no sé habría que pensar en algo técnicamente factible que permita que haya una mayor interacción y segundo que se puede aprender yo sigo teniendo la impresión de que la enseñanza remota de la universidad y probablemente muchas universidades públicas es no voy a decir un fracaso probablemente no anda muy bien creo que anda mal ya que ustedes lo podrán saber mejor que son usuarios ¿no? entonces buena noticia si alguien tiene estos temas de programación pues simplemente avisan o vienen a clase si tienen la posibilidad del video más tarde ¿no? vamos entonces a la elasticidad ¿no? cuando uno dice elasticidad uno está pensando en una liga ¿no? yo no sé lo que si esto vale la pena ustedes son jóvenes pero las damas en el pasado hace miles de años ¿no? utilizaban unas ligas para sujetarse las 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 medias unas medias muy grandes muy largas medias como de seda una por la seda esas ligas eran muy anchas muy muy anchas ¿no? qué sé yo tendrían un centímetro dos centímetros de ancho hay otras ligas que son las ligas que se utilizan en las oficinas muy delgaditas cuando se cogen una liga de esas que hay en las oficinas y las estiran las estiran ¿no? se estira un montón ¿no? es decir si el ancho de la liga esta es este no sé cinco centímetros y ustedes la estiran puede llegar a ser quince centímetros es decir es muy elástica si cogen lo que yo estoy pensando esas ligas anchas muy anchas de un centímetro o más y las estiran no cambian mucho la longitud son muy muy fuertes muy duras son más inelásticas ¿no? pero de ahí el término el término es oye ¿qué tan elástica es la gente? por ejemplo cuando hablamos de la demanda ¿qué tan elástica es la gente? por ejemplo a ver voy a preguntar nuevamente a ver a ver vamos a para preguntarle a Gerson ¿estás ahí Gerson? sí ok Gerson antes de la era del lapicito ¿cuánto costaba un pan? un pan popular me refiero por donde yo vivo ocho por un sol ¿ocho qué significa ocho centavos? ocho panes por un sol ocho panes por un sol muy bien que es más o menos ocho centavos nueve centavos ¿no? ok ¿y cuánto cuesta hoy? seis por un sol seis por un sol ¿no? que es más o menos este ¿cuánto? diecisiete centavos ¿no? en donde estamos hablando de un cambio bastante fuerte entonces la pregunta es esta la pregunta es esta si tú consumías este ocho panes por un sol ¿no? pregunto ¿ahora compras seis panes por un sol? o sea consumes ¿eh? consumes o sigues consumiendo ocho panes a pesar de que hay más de un sol dime no seis profesor porque no se puede consumir más seis seis un avión de un avión y no me escucharon digo tú antes comprabas ocho panes por un sol ahora ¿cuántos panes compras? doce doce panes compras o sea subió el precio y tú compras más dos dos soles de pan es que dos soles de pan perdón dos soles de pan ok ok compran dos soles de pan eso quiere decirle que tú eres indiferente al cambio del precio ¿eh? ¿sí? ¿de acuerdo? o sea el precio subió y tú dices que diablo ¿no? compro dos soles pues ¿no? ojo que si antes compras un sol y compras ocho pan ahora compras dos soles y estás comprando doce panes ¿no? ¿estamos? eso quiere decir de que has aumentado tu consumo tu precio sube y la cantidad sube me da la impresión que estás violando la ley de la demanda sí de nuevo repito o sea lo que yo te había entendido más tú decías que compraba seis panes perdón ocho panes por un sol y ahora por un sol te dan solo seis panes y tú compras dos soles o sea doce panes eso quiere decir de que cuando el precio era normal comprabas ocho panes y ahora que el precio es más caro compras doce panes no parece correcto no no parece correcto pero es por una cuestión de costumbre porque normalmente se tiende pues a como dos panes por familia mi familia somos cuatro y entonces al comprar seis ya no alcanzaría pues por ese compra dos soles nadie está diciendo que estés mintiendo ah no no por eso pues no 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 digo que que diga eso sino por eso le decía pues que parece que sería contrario a la teoría pero es más por una cuestión de de ¿cómo se llama esto? de satisfacción satisfacción a todo mi familia pero pero fíjate fíjate nosotros hemos estudiado este caso ya a ver si el precio sube y tú compras más estás violando definitivamente la ley de la demanda pero la ley de la demanda que dice de que hay una relación inversa entre la cantidad y el precio ¿correcto? esa ley tú la estás violando definitivamente no estás violando o si quieres tú tienes una función de demanda de contenido de positivo o cual no existe no se puede hacer la ley número uno y sigo diciendo que tú dices de verdad número dos la demanda no solo depende del precio depende de una serie de variables ¿no? entonces tú mismo dime que otras variables aparte del precio determinan la demanda los gustos ok los gustos por un lado ¿qué más? la importancia del producto en cuestión la importancia claro supongo que cuando es más es muy importante si o si lo tiendes a comprar a consumir así varía demasiado el precio ya pero ese es otro tema nuevo estamos innovando bastantes cosas ahora a ver los gustos de acuerdo ¿qué más? ¿alguien más me puede hablar de las otras variables determinantes de la función de demanda? las preferencias profesor gustos preferencias ¿qué más? ¿qué más? yo les ayudo con una precio de los bienes sustitutos ¿qué más? precio de los bienes complementarios genial precio de los bienes complementarios ¿qué más? profesor puede ser también el ingreso del el ingreso del consumidor perfecto ¿qué más? expectativas las expectativas con relación a la subida del precio o la subida del ingreso entonces lo que puede estar pasando acá es lo siguiente no es que cuando sube el precio compras más sino que ha subido el precio pero por ejemplo ha aumentado tus preferencias por el pan en ese caso el resultado final es que estás comprando más pan ¿ok? no sé si te queda claro ahora o puede haber mejorado tus gustos o puede haber aumentado tu ingreso etc ya pero la ley de la demanda habla de una relación inversa entre cantidad y precio o sea no pueden dibujar una curva de demanda que tenga pendiente positiva ya atención con eso entonces cuando yo le preguntaba yo te preguntaba a ver en términos de pan bueno yo compro me dan ocho panes por un solo y ahora ha subido pues ahora solamente dan seis panes por un solo o sea el precio del pan ha subido entonces la pregunta que yo quería hacer era esta ¿no? si el precio del pan ha subido ¿cuánto reacciona la gente al cambio del precio? si la gente reacciona fuertemente eso significa puede que antes por un solo recibía seis panes y como subió el precio ahora compra un pan nada más entonces muy reactivo muy muy reactivo muy elástico pero si antes compraba seis panes y ahora compra cinco panes es más o menos inelástico no es tan elástico esa es la idea la idea es cuánto se estira la liga la liga ¿de acuerdo? entonces la elasticidad se aplica tanto para la función de demanda como para la función de oferta ahora estamos viendo la función de demanda vamos a ver qué más nos dice la función de demanda entonces en el caso de la función de demanda vamos a definirla vamos a ver la elasticidad precio de demanda vamos a ver otras demandas por elasticidad la relación entre la elasticidad precio de demanda y el ingreso total que ya la vimos en el tercer problema que hicimos hace un rato ¿ya? la relación entre el ingreso total y la elasticidad precio de demanda elasticidad ingreso de demanda elasticidad precio cruzada de demanda hay muchas formas de elasticidad entonces atención acá empezamos con una definición ya ustedes saben que los mapas los trabajamos nosotros a partir del libro ¿no? entonces ¿qué es la elasticidad? es una medida ¿cierto? es una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofertada ofrecida en el caso de la elasticidad de oferta ante un cambio en uno de sus determinantes es decir si la cruz de demanda tiene 10 variables determinantes habrán 10 medidas de elasticidad la elasticidad precio de demanda la elasticidad ingreso de demanda la elasticidad precio cruzada de demanda la elasticidad gustos la elasticidad preferencia la elasticidad expectativas etcétera 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 solamente en el consumidor ¿listo? bien y por eso he hecho algunos gráficos iniciales como ustedes ¿no? entonces o ustedes han hecho algunos gráficos la elasticidad general generalmente la utilizamos con el épsilon ¿no? el griego e épsilon ¿no? y lo que nos dice es la variación porcentual en la variable afectada dividida por la variación porcentual en la variable causal entonces atención acá estoy dando una definición gruesa ya grueso o sea lo que estoy diciendo es esto de acá es la variable afectada y esto de acá es la variable causal ¿de acuerdo? y atención de nuevo ¿no? atención de nuevo ojo con lo que sigue ahora entonces nosotros sostenemos lo siguiente ¿no? solo la teoría ¿no? determina cuál es la BC y cuál es la BA ok solo la teoría ¿no? por ejemplo yo puedo decir lo siguiente atención yo puedo decir lo siguiente el 100% de los estudiantes del curso de introducción a la microeconomía del semestre 2021-2 de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería Económica y Estadística el 100% ha tenido COVID y el 100% lleva el curso de introducción a la microeconomía entonces llevar el curso de introducción a la microeconomía provoca tener COVID entonces pregunto ¿mi razonamiento es correcto? Edgar ¿mi razonamiento es correcto? ¿o es falso? ¿no te escucho bien? ¿eh? Sí, a ver lo que decía era si mi razonamiento es correcto o no el 100% de los estudiantes del curso de introducción a la microeconomía después de empezar el curso al mes todos han tenido COVID por lo tanto el curso provoca COVID ¿cuál era el curso? que está mal está mal ok ¿y por qué está mal? porque el COVID es una enfermedad no es es algo pasable entre personas el curso no tiene no tiene nada que ver con o sea no están enseñando la introducción no tiene nada y no estamos en contacto no estamos entre nosotros lo que estoy pidiendo lo que estoy pidiendo es esto solo la teoría puede determinar cuál es la variable causal o cuál es la variable afectada atención mira lo que yo he dicho es si llevas el curso de introducción a la microeconomía te va a dar COVID pero también podría haber dicho si tienes COVID entonces vas a llevar el curso de introducción a la microeconomía entonces eso es un absurdo total ¿no es cierto? pero lo que yo estoy diciendo es solo la teoría es la que voy a determinar cuál es la variable causal y cuál es la variable afectada por ejemplo miren el día de ayer una cosa mucho más seria ¿no es cierto? en el día de ayer ¿qué cosa dijimos? miren la participación en las exportaciones de los países en desarrollo ha crecido fuertemente en los últimos 30 años ¿sí? y cuál fue la conclusión la conclusión es que la pobreza se ha reducido fuertemente ¿sí? entonces ¿qué cosa les estábamos diciendo nosotros? estábamos citando la fuente del Banco Mundial que sostiene un cierto de que entre 1997 entre 1990 y el 2017 la pobreza cayó fuertemente se redujo el 30 al 9% y una de las razones era de que la participación en las exportaciones mundiales de los países en desarrollo había crecido enormemente es decir la variable causal es que los países en desarrollo empezaron a especializarse y a exportar al mundo y eso les generó bienestar y disminuyó la pobreza ¿estamos? entonces tiene que haber una teoría detrás tiene que haber una teoría detrás para que explique eso lo de ayer resultaba bastante obvio ¿no es cierto? resultaba bastante obvio y como el Perú está exportando pues le va bien ¿no? ¿y qué significa eso? significa algo muy sencillo yo voy a decir cualquier cosa una de las cosas que nosotros estamos colocando en el mundo son las paltas ¿no? hemos demorado más de 10 años para que los Estados Unidos acepten las paltas peruanas en su mercado pero bueno acá en el Perú tú compras un kilo de paltas a 6 soles pero tú la vas a vender en los Estados Unidos a 28 doles entonces en lugar de vendérselo a los peruanos a 6 soles mejor la vendo a los gringos a 28 soles y eso genera bienestar ¿no es cierto? ahí tú estás viendo la teoría funcional lo que estamos hablando de elasticidad es por favor en el numerador me colocas la variable afectada y en el denominador la variable causal oiga pero ¿quién me dice cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿no? la teoría pues ¿no? yo podría poner un ejemplo un poco más comillas técnico ¿no? por ejemplo todo el salón de clases ¿ya? somos creo que 22 ¿no es cierto? en este momento todo el salón de clases tiene 10 soles en el bolsillo y hay una serie de bienes y servicios en el salón de clases que se intercambian gracias al uso de ese dinero 10 soles en el bolsillo ¿de acuerdo? de repente hoy día ¿no es cierto? se emite más dinero ¿no? sus padres le dan a ustedes más dinero le dan 30 soles y ya no 10 soles 30 soles pregunto ¿qué va a pasar con el precio de las cosas que normalmente comprábamos? ¿qué va a pasar? ¿quién responde? profesor disculpe ¿qué dijo? la pregunta es esta ustedes tenían 10 soles cada uno en los bolsillos y con eso realizaban sus transacciones dentro del salón ahora no tienen 10 soles tienen 30 soles ¿qué va a pasar con los precios de los bienes que transaban? principio 9 10 principios de la economía principio 9 si se incrementa la cantidad de dinero en la economía los precios van a subir se va a generar inflación la producción no ha cambiado la producción la producción sigue siendo la misma la cantidad de bienes que se transan es la misma pero como tienen más dinero ahora tienen que entregar más dinero para recibir lo mismo eso es inflación ahora a alguien se le puede ocurrir exactamente lo contrario o sea los bienes generan inflación y no la inflación perdón los bienes generan la demanda de dinero y no la demanda de dinero genera la inflación eso repito solo la teoría lo va a decir la emisión de dinero genera inflación yo podría decir no la inflación genera más emisión de dinero entonces cuál es la causal y cuál es la variable causal y cuál es la variable afectada hay que tener mucho cuidado en eso pero ya tenemos ya la idea de cómo medir la elasticidad cómo medir la elasticidad entonces ya tengo la definición ahora que tengo la definición pues voy a aplicar la definición ahora a un elemento entonces voy a decir quiero medir la elasticidad precio de demanda ya sé qué cosa es elasticidad ahora lo que quiero es la elasticidad pero precio de demanda o sea cuál es el impacto que genera un cambio de precio sobre la cantidad demandada y entonces el texto lo que nos dice es mira muy fácil ¿no? lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es muy sencillo en el numerador tú lo que vas a colocar es la variación porcentual en la cantidad demandada y en el denominador la variación porcentual en el precio listo variación porcentual en la cantidad demandada arriba que es la variable afectada y abajo variación porcentual en el precio o sea si sube el precio esa es la causa ¿la causa de qué? de que disminuye la cantidad entonces yo tengo que medir primero la variación porcentual en el precio por ejemplo si el precio del pan sube de 20 a 30 centavos yo voy a decir el pan ha subido ¿cuánto? 50% ¿no? si la cantidad demandada era 10 y bajó a 5 entonces la cantidad cayó 50% abajo yo tendría una cantidad y arriba yo tendría otra cantidad y el cociente me da el valor de la elasticidad ¿ok? entonces en base a eso llegamos a este resultado yo lo mido en términos discretos a la izquierda a la izquierda yo hago cantidades porcentuales ¿no? cantidad final menos cantidad inicial dividido entre cantidad inicial precio final menos precio inicial dividido entre precio inicial ese es cambio porcentual ¿no? o puedo hacerlo como un cambio continuo ¿no? y en este caso atención todos por favor atención yo estoy hablando de una función de demanda ya y entonces digo voy a tomar la derivada de Q con relación a P y voy a ponderarla con P sobre Q por ejemplo si yo dijera la función de demanda es P es igual es igual a 100 menos Q ok esto que me está diciendo esto me está diciendo que Q es igual a 100 menos P y eso que me está diciendo de que la diferencial de Q partido la diferencial de P ¿cuánto es? la diferencial de Q partido la diferencial de P me va a salir menos 1 ¿de acuerdo? ahora ese menos 1 yo lo tendría que multiplicar por P sobre Q es decir el punto donde voy a medir la elasticidad entonces voy a graficar la función acá vamos a utilizar el otro color ok entonces acá yo voy a hacer mi gráfica y yo tengo la función de demanda P 100 menos Q P 100 menos Q ahí está esta es mi función de demanda y yo me voy a ubicar en un puntito vamos a ubicarnos a ver por acá ¿no? en un punto como ese digamos de que yo voy a tener a un precio relativamente alto ¿no? vamos a ver acá podría tener mi precio y acá podría tener mi cantidad acá mi cantidad entonces yo tengo un precio de vamos a decir 90 ¿sí? y acá tengo una cantidad de 10 ¿no es cierto? de acuerdo a mi ecuación y ahora se produce un cambio del precio entonces vamos a ver cuál es el cambio en el precio si tengo un cambio en el precio digamos yo me voy a ubicar por acá listo y en este caso lo que voy a tener es me muevo de aquí para acá entonces digamos de que el nuevo precio sea pues 70 vamos a ponerlo en negro sea de 70 y la cantidad sería de 30 ¿no? y la cantidad sería de 30 la pregunta pero no la cantidad sería de 30 la pregunta para medir la elasticidad entonces es si fuera continua yo ya tengo esta cantidad de acá fíjense diferencial de Q partido diferencial de P que es esto de acá continuo ahora lo que me falta es P sobre Q entonces si yo quiero medir de manera continua entonces yo voy a elegir en qué punto supongamos este punto de acá entonces la elasticidad en ese caso bueno yo no tengo el épsilon voy a poner E sería diferencial de Q partido diferencial de P eso es menos 1 y eso lo voy a multiplicar por un numerador que es P en este caso es 70 dividido por un denominador que es la cantidad que es 30 ok y eso me da el valor de la elasticidad ok cuánto sería ese valor esto es esto es así cuánto me da entonces ese valor de elasticidad si alguien medita es 70 entre 30 profesor si cuánto es el número el número el número 2 por ah menos 2,33 ok 2,33 estamos ese sería la elasticidad si por el contrario yo no quisiera hacer el cálculo por esa vía sino por esta vía habría que ver la diferencia en ese caso lo que estoy estudiando yo es cómo paso de esta situación a esta situación es decir el movimiento así entonces para esa elasticidad para esa elasticidad yo tendría en el numerador en el numerador tendría que conseguir la variación porcentual en la cantidad ¿no? entonces la cantidad inicial era 10 la cantidad final es 30 ¿de acuerdo? entonces 30 menos 10 es 20 ¿de acuerdo? eso quiere decir entonces que acá yo tendría un valor de 20 un valor de 20 o mejor de más 20 tendría un valor de más 20 en términos de cambio en la cantidad repito cantidad final 30 cantidad inicial 10 30 menos 10 es más 20 eso lo debo dividir entre el cambio en el precio el precio final es 70 el precio inicial es 90 70 menos 90 es menos 20 ¿correcto? y esto de acá serían los cambios en las cantidades pero falta establecerlo en términos porcentuales entonces este más 20 es el cambio en la cantidad que habría que dividirlo entre el porcentaje o sea entre el valor promedio ¿no? que el valor promedio sería para la cantidad 10 más 30 40 entre 2 20 y eso va a salir 20 acá voy a poner el doble paréntesis de acá para que se pueda creciar mejor y en el caso de el precio 70 más 90 160 entre 2 eso le va a dar 80 ¿no? y ese es el resultado para el cálculo discreto discreto significa lo siguiente ¿no? elasticidad discreta ¿no? es cambio de un punto a otro punto de la curva de demanda atención a esto ¿no? cambio de un punto a otro punto de la curva de demanda ahora ¿qué pasa con la elasticidad continua? elasticidad continua es el cambio instantáneo van a decir en un punto de la curva de demanda ¿no? y eso es lo que se utiliza cuando utilizamos las cuando empleamos las derivadas cuando empleamos la derivada en sus ejercicios se van a dar cuenta mejor de esto muy bien vamos a quitar esto y vamos a ver entonces el caso de elasticidad precio de demanda cuando se trabaja en términos porcentuales ¿no? y esto es lo que yo había ya advertido cantidad final menos cantidad inicial dividido entre cantidad final más cantidad inicial entre dos o sea la cantidad promedio ¿no? esto de acá arriba es variación porcentual en la cantidad en el denominador precio final menos precio inicial dividido entre precio final más precio inicial entre dos o sea el valor promedio o sea arriba es variación porcentual en la cantidad abajo variación porcentual en el precio para medidas discretas para medidas discretas los ejercicios van a ayudar mucho para estos casos ¿no? ¿qué determina que una la demanda de un determinado bien sea elástica o inelástica ¿no? por ejemplo una luna nos decía hace un rato si la curva de demanda es perfectamente vertical por ejemplo una ecuación Q igual a 10 eso podría estar explicado por ejemplo por la demanda de insulina de parte de un paciente insulino dependiente es decir alguien que tiene una diabetes avanzada y ya se convierte en insulino dependiente ¿ok? entonces la pregunta es ¿qué determina que sea muy inelástico o que sea solo inelástico o que sea elástico o que sea muy elástico o que sea perfectamente elástico debe haber algunas razones en el caso de este insulino dependiente pues estamos hablando de enfermedades pero no solamente la enfermedad sino que la insulina atención acá no tiene un sustituto o consumes insulina para mantenerte vivo o te mueres ¿sí? no es como decir oye subió el precio el pan ¿no? bueno subió el precio el pan pues hacemos pan en casa fíjense cuando empezó la cuarentena acá acá hacíamos pan en la casa ¿no? yo me metía a llevar a mi esposa a hacer eso aprendí alguna cosa y hacíamos dos, tres veces por semana pan acá no salíamos para nada teníamos terror de salir a una panadería etc preparamos pan acá entonces ¿cuál es el problema? no hay pan bueno no fabricamos el pan pues ¿no? oye pero galletas pues ¿no? si no hay galletas pues puede haber N otros productos que podrían cubrir más o menos la demanda del pan eso haría de que fuéramos más elásticos ¿no? pero si tú dices insulina tú dices ¿qué alternativa es nada? entonces ya eso es completamente inelástico ¿no? ahí tienen entonces un argumento la presencia mayor o menor de sustitutos vamos a verlo entonces ¿cuáles son los determinantes? número uno ya lo acabamos de comentar ¿no? ¿cierto? el número uno está la disponibilidad de sustitutos cercanos no solo sustitutos sino sustitutos cercanos ¿no? entonces uno dice bueno no hay pan ok voy a comer este cabote frito sí puede ser pero no es un sustituto cercano ¿no? oye no voy a no voy a comprar pan entonces voy a comprar pan de molde ¿no? entonces es un sustituto cercano ¿no? la mayor o menor disponibilidad de sustitutos cercanos indica atención más elástico o menos elástico si tienes una mayor disponibilidad de sustitutos cercanos la de mal es más elástica y más elástica significa de acuerdo a lo que vimos al comienzo de la clase de hoy significa lo siguiente mire más elásticos está más horizontal más inelástico está más vertical ¿no? entonces una demanda verticalizada está indicando de que la presencia de sustitutos cercanos es escasa ¿no? y por lo tanto la gente va a ser muy reactiva frente al cambio en los precios ¿no? si está horizontalizada entonces quiere decir que hay muchos sustitutos y la gente va a tener una reacción muy rápida frente a una caída del precio por ejemplo ¿no? atención en ese entonces una segunda razón que está ligada en el fondo a la primera es la definición del mercado perdón es la definición del mercado son tres las variables determinantes es la definición del mercado si tú defines el artículo de una manera amplia eres muy inelástico pero si defines ¿no? el bien el producto del mercado de una manera más específica entonces eres más elástico ¿no? por ejemplo vamos a decir a ver vamos a preguntarles a ustedes vamos a preguntarles a ustedes a ver vamos a preguntarle a a ver ya a González González Casimir ¿estás ahí? sí ok dame el nombre de cinco toallas higiénicas vamos cotex uno nosotras ustedes dos ladies tres always cuatro y natracarn ¿cómo se llama la última? bueno eres un experto en el tema se ve que tienes hermanas creo generalmente los muchachos no saben responder esta pregunta ok han nombrado cinco han nombrado cinco a ver vamos a a preguntar ahora atención tenemos cinco marcas a ver Mayra dame el nombre de cinco máquinas de afectar desechables de varones ¿no? ah ahora no va ni una profesor stick ok uno call box ya ¿qué más? no yo no sé complicado ¿no es cierto? a ver atención 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 para todos particularmente para las chicas ¿no es cierto? si ustedes dicen o si ustedes encuentran que en el mercado la toalla higiénica XYZ o sea una marca específica subió de precio ¿no? pregunto a todos en particularmente las chicas ¿son elásticas o son inelásticas frente a ese cambio en el precio? si sube el precio de la actividad higiénica XYZ ¿eh? fíjense, si sube el precio de una marca hay 500 marcas más pues ¿ya? entonces la reacción frente al cambio en el precio es muy pequeña es muy pequeña yo pertenezco pues a una generación muy diferente entonces en mi época lo que yo recuerdo es que existían dos marcas se llamaba Mimosa y Serena entonces cuando uno iba a comprar al mercado por ejemplo a la tienda de la esquina ¿no? uno despacito decía oye una toalla ¿no? ay, ay, ay entonces iba adentro cogía la toalla la envolvía en en papel periódico y te la daba ¿no? así todo escondido te iba ¿no? es decir la idea es que oye que nadie se entere de que la señora está con esos días ¿no? estamos hablando pues de 40 años atrás ¿ok? entonces dice oye ahora hay pues no dos marcas ahora yo no sé cuántas marcas habrán 15, 20 25 para el día para la noche para yo que sé ¿sí? en individuales en paquete marca 1 marca 2 marca 3 marca 4 marca 5 entonces escuchen no estoy acá por favor no estoy acá no estoy acá estoy acá estoy acá entonces si tú defines el mercado de manera específica por ejemplo el mercado de las toallas higiénicas es que sería Z ¿no? cuando tú lo defines de manera específica eres elástico ¿por qué? porque hay un montón de otras marcas pues subió el precio no hay problema busco la otra la otra la otra la otra pero ¿qué pasa si decimos lo siguiente? escuchen ha subido el precio de las toallas higiénicas ¿eh? complicado ¿no es cierto? súper complicado es decir si yo defino ¿no? el mercado de manera extensa toallas higiénicas la cosa es complicadísima pues si sube el precio ustedes tendrían que ser inelástica bueno ¿sube el precio ¿qué se va a hacer? pues hay que pagar ¿sí? esa es la idea ¿ya? cuando digo las máquinas de afeitar desechables ¿no? que es un mercado muy amplio ¿no? donde dice oye subió el precio de la prestobarba ¿no? ok pero hay este eleda y chica y n marcas ¿no? hay una máquina de dos hojas de tres hojas de cinco hojas para el día el padre me regalaron una máquina de siete hojas la verdad bastante mala es decir no sé en qué sentido tiene que tenga siete hojas ¿ya? pero hay siete hojas de cinco hojas de tres hojas de una hoja con aloe vera con una bandita con un pequeño plastiquito para limpiar entre las hojas con mango ergonómico sin mango ergonómico en paquetes de tres en paquetes de cinco es decir es una cosa complicada ¿no? entonces si a ti te dicen oye este la prestobarba de tres hojas este ha subido el precio ah no importa pues compro de dos hojas de cuatro hojas compro la otra marca la otra marca la otra marca ¿sí? pero si te dicen subió el precio de las máquinas de afeitar desechables ah caramba ¿no? se va a tener que buscar un cuchillo para afeitar no sé ¿se entiende? entonces número uno más sustitutos más elástico menos sustitutos más inelástico número dos definición precisa del mercado precisa del mercado más elástico definición amplia del mercado más inelástico ¿no? subieron el precio de las proteínas o sea las carnes todas las carnes pucha complicado tendríamos que hacer inelástico no hay que comprar sí o sí ¿de acuerdo? y la última y la última es la del horizonte temporal o sea el horizonte del tiempo ¿no? si tengo más tiempo para tomar decisiones entonces soy elástico ¿no? subió el precio ¿no es cierto? entonces si sube el precio la cantidad que voy a comprar va a ser bastante menor o poco menor depende del tiempo que tenga para tomar decisiones ¿no? si el tiempo es corto soy inelástico ¿no? si el tiempo es corto soy inelástico si el tiempo es amplio soy elástico por ejemplo fíjense supongan ustedes que están en una universidad privada ¿no es cierto? la pregunta es esta si ustedes están en el séptimo ciclo de la carrera y la universidad decide ¿no? subir la pensión ¿no? son elásticos o inelásticos sus padres serían elásticos o inelásticos están en el séptimo ciclo de la carrera en una universidad privada y las pensiones para el octavo ciclo suben y ustedes le dicen a sus padres y papás la pensión sube el otro ciclo ¿no? ¿qué hace? ¿la demanda es elástica o inelástica? es decir el padre dice no te preocupes igual terminas la carrera en ese caso simplemente aceptas el cambio del precio y continúas consumiendo eres inelástico o el padre dice no ni hablar te pasas a esta otra universidad que es más barata estoy hablando del séptimo ciclo para el octavo que dicen ustedes a ver Guairo Guairo arreste si estás en el séptimo ciclo y las pensiones van a subir el octavo ciclo ¿qué piensas que van a hacer tus padres? ¿cambiarte de la universidad o mantenerte en la universidad? ¿estás ahí? si profesor si no que mi computadora está un poco lento ok ok lo más lógico sería cambiarme por o depende de la economía que tengo también claro pero recuerda nuestro curso y los diez principios ¿no? o sea son siete ciclos entonces principio número tres análisis en el margen pues ¿no? o sea si si tú eres mi hijo y el octavo y el noveno y el décimo ciclo voy a parar más bueno ¿qué diablos? ¿qué voy a hacer? si ya tienes ya dos terces de la carrera hechos ¿no? si te cambio de carrera probablemente que te vaya al sexto al quinto ciclo tengas que rehacer amistades reconocer nuevamente profesores habituarte a un nuevo estilo un poco complicado ¿no? si seguís en el primer semestre o en el segundo semestre te van a decir mira termina este ciclo y el otro semestre ya tengo tiempo para buscar otra universidad entender si tienes más tiempo para tomar decisiones eres más elástico si tienes menos tiempo para tomar decisiones eres más inelástico ¿no? esas son las las diferencias que hay que tener en cuenta cuando se trabaja esto ¿no? muy bien definidos entonces los determinantes la forma de medirlo la definición podemos ver ahora esas demandas por ejemplo miren sabemos lo que es demanda pero cuando uno sabe lo que es demanda uno necesita un indicador es como cuando alguien dice oye creo que tengo fiebre tú dices oye bueno vamos a utilizar un indicador ¿ya? entonces el indicador te dice tienes 40 de temperatura entonces dice oye pero yo no sé qué significa 40 ah entonces tienes que sacar tu manual de instrucciones el manual de instrucciones dice la temperatura promedio en esta zona dada la altura de la ciudad etcétera es 37 grados si tienes 40 mira corre al médico ¿eh? ya entonces tú tienes que hacer una lectura entonces con la elasticidad ya han visto ustedes de que la elasticidad sale con signo negativo la de demanda sale con signo negativo entonces uno dice oye pero si me sale una elasticidad de menos 2 ¿qué significa eso frente a una elasticidad de menos 4 y de menos 8? ¿no? entonces acá vienen las orientaciones que ya ustedes han podido ver miren acá miren acá ¿no? esta demanda es perfectamente inelástica es perfectamente inelástica y ya la vimos y por eso empezamos así hoy día ¿no? ¿qué pasa si se produce un incremento en el precio? no pasa nada no provoca cambios en la cantidad demandada ¿por qué? porque la función de demanda es perfectamente inelástica ¿no? la función es cuyo a 100 ¿no? es lo que hemos visto hace un rato ¿sí? entonces forma de la elasticidad la forma de la elasticidad ok sigamos acá ya estamos aplicando el termómetro ¿no? demanda inelástica ¿no? demanda inelástica fíjense ustedes acá me están colocando una función de demanda no lineal ¿no? entonces ¿qué me están diciendo? a ver mira si se produce un incremento en el precio del 22% o sea sube el precio de 4 a 5 por lo tanto sube uno de 4 bueno eso debería ser 25% ¿no? entonces esto provoca un decremento de 11% en la cantidad demandada o sea atención fíjense sube esto pero la reacción es menor ¿no? entonces eso que indica que es inelástico ¿no? eso es inelástico y esto es importante por las estrategias empresariales fíjense si ustedes son empresarios o sea ustedes están vendiendo y ustedes están vendiendo en un mercado donde la demanda es inelástica el incentivo es subir el precio porque tú subes el precio en este caso de 4 a 5 estás subiendo 25% el precio pero la cantidad demandada cae de 100 a 90 está cayendo 10% entonces es buen negocio subir el precio porque al subir el precio de esa manera el ingreso total aumenta observen esto ¿no? observen esto de acá ¿no? observen esto de acá ustedes estaban acá ¿no? con este ingreso ¿no? ¿correcto? 4% 400 ahora subió el precio ¿no? subió el precio a 5 y la demanda es inelástica la demanda cae a 90 y 90 por 5 es 450 entonces el ingreso total antes del alza era 400 perdón el ingreso total antes del alza era de 400 y el ingreso total después del alza es 450 entonces la conclusión es que ustedes tienen una estrategia de precios al alza ¿no? una estrategia de precios al alza ¿por qué? porque la demanda es inelástica al alza o sea si la demanda es inelástica los empresarios tienen un incentivo para subir los precios porque si suben x por ciento los precios la cantidad demandada cae pero menos que x por ciento ¿de acuerdo? muy bien y eso irá para la demanda inelástica y acá tienen una que ya vimos también esta ya la vimos también ¿no? en este caso lo que me están diciendo es un incremento un incremento de los precios ¿no? de veintidós por ciento provoca un decremento de veintidós por ciento en otras palabras lo que estamos diciendo de nuevo acá es que si la situación inicial era precio cuatro y la cantidad cien el ingreso total es cuatrocientos entonces si es que sube el precio a cinco entonces la cantidad cae a ochenta y el ingreso total permanece constante el ingreso total permanece constante la conclusión es importante la conclusión es importante la empresa no tiene estrategia de precios no tiene estrategia de precios y bueno finalmente finalmente tiene el caso de una demanda o dos ¿no? la demanda cuando es elástica acá está o sea que está más horizontalizada y acá de nuevo pasa esto el precio sube 22 y la caída se cae 67 ¿no? o sea en qué pasa con el ingreso total ¿no? ustedes estaban con un precio así cuatrocientos de ingreso total y el precio sube a cinco y ahora se cae drásticamente ¿no? a 250 por lo tanto por lo tanto la estrategia de la empresa no es subir el precio sino bajar el precio ¿no? cuando están frente a una demanda elástica la estrategia sería bajar los precios en este caso la lectura que yo haría sería esta ¿no? yo diría a ver el precio es cinco el precio el precio que tengo es cinco ¿ya? y estoy vendiendo 50 unidades ¿cuánto es mi ingreso? 250 he decidido bajar el precio al bajar el precio a cuatro entonces yo voy a vender cuatrocientos cuatro por cien cuatrocientos y en este caso mi ingreso aumenta aumenta ¿no? muy bien y el otro extremo que ya lo hemos visto también es la de perfectamente elástica ¿no? la vimos al comienzo acá ustedes pueden ver que la demanda es totalmente elástica ¿no? entonces conclusiones una a cualquier precio superior a cuatro nadie va a comprar dos a un precio exactamente a cuatro la gente compra la cantidad que quiera ¿no? que puede ser infinito ¿no? es decir no compra 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 la cantidad que sea y la otra conclusión en consecuencia es a un precio inferior perdón a un precio inferior a la cantidad demandada a un precio inferior la demanda sería infinita ¿no? o sea si tú bajas el precio si tú bajas el precio entonces lo que ocurre es que la demanda va a continuar ahora así ¿no? así 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 hasta ser cero ¿no? bueno todos estos son los temas de repito demanda son los temas de demanda y después vienen las relaciones con el ingreso total que ya más o menos las hemos planteado vamos a dejar las cosas ahí y vamos ahora a buscar tomar una decisión con relación al al tema de la al tema de la práctica de calificar número dos ¿no? entonces me estaba informando la señorita Lino de que podría ser el jueves o el viernes ¿no? de la próxima semana entonces la pregunta es ¿quieren jueves o quieren viernes? yo preferiría de que trabajemos para el día viernes ¿alguien se opone a esto? ¿alguna oposición a viernes? muy bien entonces estamos quedando profesor si el día viernes ¿a qué hora sería? por eso empezamos por esto ¿no? estamos viernes de la próxima semana que sería 22 de octubre viernes 22 de octubre puede ser 8 a 10 de la noche una hora nada más ¿algún problema con ese horario? eso me permite a mí calificar el día domingo recuerden que hay preguntas de desarrollo ¿no? ¿profe puede ser de de 9 a 11? es que de 7 y media no tengo clases 9 a 11 entonces 9 a 11 de la noche una hora ¿eh? quiere decir que puedes entrar a las 9 9 y cuarto 9 y 20 etc ya conocen el sistema ok estamos quedando entonces para el viernes 22 de octubre entre las 9 disponible desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche con una duración de una hora incluyendo preguntas de desarrollo todo el capítulo de la fuerza de la oferta y la demanda del mercado incluyendo precio equilibrio cantidad de equilibrio cambios en el equilibrio precio mínimo precio máximo es decir el modelo en hoja de cálculo etc ok ahí nos quedamos hasta la próxima semana entonces entonces Gracias.